Este día estamos de aniversario de una radio con historia, el sonido de la vida, 26 años. Son las 4 de la tarde con 36 minutos en todo el país, que alegría poder estar en sintonía del sonido de la vida y celebrando estos 26 años lleno de historia. Y bueno, Jacqueline, hay contactos como en todos los aniversarios, la gente nos quiere mandar un saludo y nos sintonizan en todo el país. En todo el país y esta vez nos vamos a ubicar en Santa Cruz porque tenemos a Eric. Eric es un oyente de la estación, así que quiero darle la bienvenida. Eric, adelante con tu saludo desde la ciudad de Santa Cruz. Buenas tardes, un saludo cordial desde aquí de Santa Cruz para toda la gente que escuche el sonido de la vida. ¿Cuántos años ya escuchando la radio? Unos 3, 4 años más o menos. ¿Y tienes algún testimonio especial, me imagino, escuchando la radio, tal vez con una canción? Un tiempo especial que se vive también con el sonido de la vida. Bueno, sí, me volví, como te digo, fanático de Carlos, perdón, Marcos Witt, porque aquí fue que lo conocí, me encantaban mucho sus canciones y de ahí, no sé, me gustaron mucho y empecé a escuchar la radio cada vez más y más. Bueno, me quedé ahí, me gustó. Y eso es lo que quieres contarnos el día de hoy. Pues, tus palabras de ánimo tal vez a la gente que escucha la radio y tu felicitación, por supuesto. Bueno, la verdad, mucha felicidad al sonido de la vida. Es un programa muy, es una radio muy entretenida, la verdad, es variada. Hay programas tanto para jóvenes. Y los mensajes que dan a diario, no sé, yo me pongo a escuchar a veces con mi misma familia. Empezamos a escucharla, digamos, primero era yo que la pillé porque me la recomendó una amiga. Y luego le dije a mi mamá venir a escuchar esto y ella también y terminamos así trayendo. Ahorita estamos mi madre, mi hermanito menor y yo somos los que escuchamos por las tardes. Después estamos medio que metiéndolo a mis otros hermanos también. Así para que sea más familiar la cosa. Qué bueno. Bueno, Erick, queremos agradecerte este contacto desde la ciudad de Santa Cruz. Qué bueno, así la gente se va poniendo en contacto con el sonido de la vida. ¿Y cuál es nuestra dirección a través del Skype para la gente que quiera de alguna forma comunicarse con la estación? Simplemente se van a Skype a sonido de la vida y ahí pueden estar en contacto con la estación. Y también en Facebook hay una dirección que también lo pueden hacer a través de Messenger y pueden comunicarse con el sonido de la vida. Y esto de la música, tú sabes, Jackie, como decía bien la persona que nos llamó hace momentos atrás, tiene algo importante, es que influye mucho en la vida misma. Influye demasiado en cuanto a nuestro estado de ánimo y el mensaje que trae es totalmente diferente y distinto. Eso es lo que nosotros reflejamos todos los días aquí en el sonido de la vida. Tenemos testimonios, cuánta gente nos ha llamado, incluso llorando en un momento muy difícil de su vida. La radio es como un canal abierto para toda la gente. La música, una canción nos ha podido tocar, nos ha podido sanar. Y eso es lo que nosotros transmitimos todos los días. Hablamos de la palabra de Dios y queremos que este mensaje se amplíe a todas partes. A veces recibimos mensajes de donde ni siquiera imaginábamos haber llegado. Sí, imaginamos. ¿De qué lugar? ¿De dónde? Fuera del país, a través de la señal streaming, nos sintonizan en muchas partes en el mundo. Y esto lo hace obviamente el internet y todo ello. Pero hablando de la música, Jacqueline, hemos tenido una etapa de música excelente como Alejandro Alonso, Jackie Velázquez, Torrefuerte, que sin lugar a dudas este video que ustedes van a escuchar va a reflejar de alguna forma lo que sucedió en cuanto a la música hace bastantes años atrás. Veamos esta producción entre tantos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercer cielo que han ido evolucionando con diferentes estilos musicales. Realmente es impactante todo lo que ha pasado en esa época con respecto a la música. Y es un cambio magnífico, se podría decir, porque pasando por las épocas, desde los himnos, mucho antes, otro tipo de estilos, hasta lo que nosotros conocemos ahora, el pop, y ahora lo que inunda es el electro pop y otro tipo de estilos mucho más modernos y contemporáneos. Y lo escuchamos a través del sonido de la vida. Pero bueno, estoy hoy acompañado también con parte del equipo, del staff que tiene un programa que ustedes tienen la oportunidad de seguir todas las mañanas entre las 8 hasta las 10 de la mañana con 30 minutos. Y está en cabina de la estación para que todo el país las pueda conocer. Susan Alarcón, que está el día de hoy en cabina. Susan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Realmente feliz, muy contenta. Hablábamos con Alejandra justamente y estamos un año, un año aquí acompañándolas. Creo que somos las más nuevas aquí, pero felices de festejar los 26 años del Sonida de la Vida. Tú llegaste hace 15 años a conocer a Dios y hay muchas canciones que las conoces y realmente hemos disfrutado del recuerdo que hemos tenido. Sí, justamente hay algunas canciones, incluso que no sabía a lo mejor el tema, no sabía quién lo cantaba ni nada por el estilo, pero fue bueno conocerlo. Aquí me empapé de todas las canciones. Dije, no sabía que era de los 80, no sabía que era de los 90 y pude conocer, e incluso mi familia también, porque yo iba a lo mejor desde pequeña, pero aún no entendía muchas cosas. A este tiempo realmente estoy muy metida. Amo mucho a Dios. Amo hacer radio y doy gracias a Dios por eso. Bueno, las oportunidades que se presentan de a poquito y también tenemos a Alejandra Metzeler que el lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana comparte con nosotros micrófono para poder compartir solo noticias, sino música, sino tantos testimonios que podemos hablar de. Así que, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Susan, Jackie. Bueno, para mí es realmente un honor poder estar aquí en la radio, poder ser parte de la radio. Realmente ha sido totalmente así loco, por decirlo, como es que ha empezado con los cantados de la AA. Correcto. Con Josué Arteaga. Con Josué Arteaga en su época. Sí, exacto. En esa época, hace un año y medio, hace dos años. Y realmente poder ya hacer radio junto a todo el equipo del Sonido de la Vida realmente es una gran bendición para mí. Muy bien. Muchísimas gracias por estar en el programa y ser parte de este equipo que se llama El Sonido de la Vida en estos 26 años. A propósito, y volviendo, hablando de la música el día de hoy, Jackie, algún grupo que ha marcado época es Torre Fuerte. Con un estilo pop rock. ¿Está bien? ¿Es pop rock en el estilo? Claro que sí se podría denominar. Y ellos incursionaron juntamente con la alabanza y adoración, pero después definieron su estilo, porque son los re músicos, se podría decir. Es decir, Álvaro López, Heriberto y Héctor Hermosillo conformaron en principio lo que es la banda y siempre llevando adelante el mensaje, un mensaje fresco, especialmente dirigido para los jóvenes. Un álbum que se llamó Altísimo Señor. Marcó la época porque fue un estilo distinto, diferente, como que el rock no tenía cabida por esos años, pero ellos incursionaron en este estilo. Ellos tocaron con un grande de la música que es Luis Miguel, en su momento en la batería, Álvaro López, Héctor Hermosillo en la voz y guitarra, y en el piano estaba el hermano, Heriberto Hermosillo. Y ellos fueron tocados por el mensaje de Dios. Y decidieron cambiar la fama porque era un tiempo muy especial. Eran los músicos oficiales de Luis Miguel, pero ellos conocieron a Jesús. Y desde ese momento empezaron a servir, a componer y a hacer un gran trabajo que ha tenido trascendencia de generación tras generación. Hay mucha gente que ha escuchado una canción de Torrefuerte, pero que era de los años noventas. Y es algo muy importante que ellos han hecho porque han marcado una época muy importante en los años noventa dentro de la música cristiana. Cierto, y una canción que está en este momento de fondo marcó época, porque ellos decidieron seguir a Dios, no importando y dejando la fama atrás. ¿Qué tal si recordamos esta hermosa canción que titula Serenata Espiritual? Para cantar por cantar, no, en mi vida voy a dar un concierto de verdad. Y cada día que te llevaré, te llevaré, te llevaré, te llevaré, te llevaré, te llevaré. Señor, no sé bien que te gusta escuchar esa canción de humildad. Ya no quiero mil notas cantar, para ofrecer, pero nunca daré, te llevaré, 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 te llevaré. Todo de verdad, y cada día en fin habré, te llevaré, te llevaré, te llevaré. Hermosa canción, definitivamente, escuchar a estos tres hermanos que decidieron dejar absolutamente todo atrás, la fama, para decirle, Señor, eres tú mi Serenata Espiritual. Y esta canción en especial, ellos mostraban imágenes de lo que fue su participación con Luis Miguel, porque dijeron, yo quiero cambiar esto por lo que Dios ahora ha puesto en mi corazón. Hoy por hoy, Álvaro López, Jackie, está desarrollando un programa de ayuda a gente, a jóvenes que necesitan este tiempo de ayuda. Como hay gente atrapada por la droga, por el alcohol, él va trabajando con jóvenes y es un ministerio hermoso que lleva adelante México. Y ellos se han dedicado al pastorado, porque Héctor y Heriberto, luego de dejar Torrefuerte, fundaron lo que es Semilla de Mostaza, con grandes como Fermín Cuarto o María del Sol, que participaron, tienen un proyecto grabado. Y hasta ahora, ellos llevan adelante, no solamente en una ciudad de México, lo que es Semilla de Mostaza, la iglesia, sino en varios estados de México, compartiendo el mensaje del evangelio. Lo hemos visto a Héctor en el Club 700. Correcto. Heriberto está de pastor y tirando una iglesia muy grande. Y es algo muy importante porque ellos han permanecido fieles y eso es lo que hay que destacar. Y mira los años. Fieles a su llamado. Los años que pasaron. Esperemos que tengan un reencuentro. Ojalá tengan ese reencuentro, no solo en un disco compacto, sino tengamos nosotros la oportunidad, por lo menos aquí en el país, de disfrutar uno de estos conciertos que son pasajes excelentes. Así que, pero estamos en contacto, Lía, ¿o quién está con nosotros? Yo quiero dar la bienvenida a nuestro amigo. Él es productor del Chart de los CMBs, es locutor en la ciudad de Santa Cruz, es director del Sonido de la Vida en la ciudad de Santa Cruz. Está con nosotros David Choque. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, estoy realmente contento de lo que vine a hacer estos 26 años. Aprovechar la oportunidad de, bueno, de sender la felicitación a todos los que pertenecen al Sonido de la Vida en lo que es toda esta gran red, ¿no? ¿Cuántos años ya formando parte del Sonido de la Vida, David? Exactamente ya son 6 años, 6 años, con este septiembre. 6 años de muchas historias, me imagino. Sí, e incluso te puedo comentar un poco de que yo antes ya conocía la radio del Sonido de la Vida, te estoy hablando de 1997. ¿Ya? Hay una canción que me impactó que fue la de Rojo, Gasolina. Esa fue la que me impactó. En ese tiempo estaba el director Marcos Ángeles. Ya. Ahí puedo recalcar ese tiempo del Sonido de la Vida que realmente impactó mi vida porque en ese tiempo yo todavía no era cristiano y no conocía a Dios todavía, pero me impactó la radio como tenía un género muy parecido a las radios seculares. No había mucho de diferencia por el contexto que tenía, la diversión que tenía, la diversidad de música que tenía. ¿Cuál era la característica en ese entonces de las radios cristianas en Santa Cruz? Bueno, en ese tiempo te puedo decir que las radios eran muy suaves en su género porque tocaba mayormente adoración. Eso era, porque si nos damos cuenta en esos tiempos lo encasillaban y decían que la música cristiana tenía que ser adoración nada más. Pero lo que el sonido de la vida impactó fue las funciones en inglés. Eso fue lo que causó mucha sensación, más que todo en la ciudad de Santa Cruz. Y eso es algo que hay que resaltar porque es un género muy importante dentro de lo que significa la comunicación a nivel internacional. Pero de eso queremos hablar contigo, de la producción que tú realizas y llevas adelante, que ha sido todo un desafío también los rankings de la radio, tanto los MVs como el Chart. ¿Cuál es el trabajo que tú realizas para que la gente pueda conocerlo? Bueno, comentarles así rápidamente del trabajo que hago. Hago lo que vienen a ser los recuentos de los Chats, las 10 canciones. Hago los MVs que son de los 21. Y realmente me gusta hacerlo porque me apasiona cómo es el tema de lo que va moviéndose las canciones y mover los efectos y hacer las transiciones. Es algo interesante que, bueno, siempre, toda mi vida me ha gustado lo que son el tema de mezclas y demás. Y más me apasiona hacerlo porque yo sé que lo estoy haciendo con un objetivo que es para ganar gente, para ganar almas, para atraer a esa gente que les gusta lo que es el género latino y el género ángulo. Gracias, David. Nosotros muy felices de que seas parte del Sonido de la Vida. Tu felicitación y también felicidades a ti que eres parte de la radio. Felicidades, David. Bueno, a ser extenso en lo que son estos 26 años, como le decía en la mañana, 26 años, son 26 años de haber marcado mucha gente que ha pasado por lo que viene a ser la radio Sonido de la Vida y que ha marcado unas huellas. Si te das cuenta, desde el primer año ha habido una huella que ha marcado diferencia en cada año. Y esas huellas no solamente han quedado como marcas, sino que han quedado como ejemplo para estas nuevas generaciones que estamos viviendo lo que son estos 26 años para vivirlo y agarrarlo como, atesorarlo para nosotros y seguir esos buenos ejemplos que hemos vivido. Felicidades en estos 26 años. Gracias, David. Ahí estaba David Chao. Y mira, la cadena que ustedes están viendo a través de la televisión es 88.3 FM en la capital cruceña. Así que, si están por Santa Cruz, no olviden sintonizarnos a través de 88.3. Bueno, hemos hablado de la música y de fondo tenemos canciones muy bonitas como esta de Juan Carlos Alvarado, que está de fondo. Pero yo quiero recordar una canción con la cual la alabanza y la adoración ha marcado época en el sonido de la vida. Se trata de esta versión, Poderoso Dios de Israel, con Juan Carlos Alvarado, en esta versión de hace muchos años, en estos 26 años. Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor En el nombre del Señor Celebrando su poder Cuando le celebran Oh, sí, Señor Y confesamos Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Cantará ¡Aleluya! 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 de Israel, Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá al cielo de temblar, al Poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebremos su poder. Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá al cielo de temblar, al Poderoso de Israel, Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá al cielo de temblar, al Poderoso de Israel, Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá al cielo de temblar, al Poderoso de Israel, Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá al cielo de temblar, al Poderoso de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la historia de la Iglesia Cristiana, ¿no es cierto, Jacqueline? Un tiempo especial, porque el alabanza y adoración tiene un lugar muy importante en el corazón de muchas personas, siendo tocadas, cantadas, en varias congregaciones por años, hasta hoy. El día de ayer recordábamos muchas canciones. Y mucha emoción de personas que nos escriban al WhatsApp y que nos contactaban por Facebook, porque estas canciones son un tesoro dentro de lo que significa la música cristiana. Definitivamente, y justamente comentábamos todo el cambio que ha existido dentro de la Iglesia, no solamente en los Estados Unidos, porque también ahí surgió ese movimiento de alabanza y adoración. En este lado de Latinoamérica, Juan Carlos Alvarado es un representante de Centroamérica. Marcos Witt, Marco Barrientos y muchos otros personajes han hecho de que cambie la música en las congregaciones, dejando a un lado tal vez los himnarios o los instrumentos folclóricos para ingresar a una etapa de la utilización de los instrumentos y dar cumplimiento tal vez a aquello que encontramos en la Palabra de Dios, que es el hecho de celebrar la victoria de Dios con música, con gritos de júbilo y todo aquello que representa hoy por hoy la música de alabanza y adoración. Y de seguro muchos a esta hora de la tarde están compartiendo junto a nosotros, están recordando cada una de estas canciones. Y para nosotros es una bendición poder llevar a todos ustedes estas canciones, recordar, porque es algo que hemos vivido todos, todos aquellos que hemos venido al conocimiento de Jesucristo y hemos sido parte de una congregación y lo somos todavía. En un momento pues hemos cantado, hemos danzado estas canciones, nos hemos quebrantado en adoración. Por eso tiene un lugar muy especial este movimiento que se ha venido a llamar como alabanza y adoración. Así es y creo que muchas personas pueden recordar con nostalgia estas canciones, pero hoy por hoy, por supuesto, seguimos disfrutando de la alabanza y adoración dentro de la iglesia, que es lo fundamental en nuestra vida como adoradores. Alabanza y adoración no precisamente es un estilo o un género musical, es un estilo de vida prácticamente que nosotros tenemos, pero dentro de la música se ha venido a denominar todo aquello. Y para nosotros pues mostrarles y poder poner todas estas canciones, recordando en nuestra programación especial de los ochentas, de los noventas, ha sido una bendición y también de esa misma manera la gente ha respondido dándonos sus comentarios. Estamos a algunos minutos para que sean las 17 horas, estamos en directo, en vivo a través de la señal del sonido de la vida, pero por supuesto también ahora a través de la señal de Cristo TV y muchas personas siguiéndonos a través de www.sccbolivia.com. También estamos conectados a través de las redes sociales, estamos haciendo una transmisión en directo, así que ustedes están invitados a que también se conecten, pero la gente nos está escribiendo a través del 762-80102, así que vamos a dar lectura a alguno de esos mensajes que nos está llegando a través de nuestra línea y que de seguro pues muchos llenos de felicitaciones, de agradecimiento a Dios por todo lo que Él está haciendo con la radio. 26 años en este 28 de septiembre. Nos escribe Dalma y dice hola amigos del sonido de la vida en este día especial que cumplen 26 años, felicitarlos por el grandioso trabajo que realizan desde que los escucho, es como si el Señor se comunicara conmigo por medio de ustedes, mil felicidades, que el Señor los bendiga mucho, algo que olvidaba me pondré, no podré verlos esta tarde dice por motivos de trabajo y ella pide por favor que repitamos esta sesión que está saliendo a través de Cristo TV. A ver cómo se da toda esta situación, pero gracias, muchísimas gracias por sus mensajes, ustedes también pueden enviarnos estos mensajes de felicitaciones, pero de seguro hay mucho más, más adelante vamos a estar con todo eso, vamos a hacer un corte y enseguida estamos de retorno con esta nuestra celebración de los 26 años aquí en el sonido de la vida. Este día estamos de aniversario de una radio con historia, el sonido de la vida. 26 años. Gracias. 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 Gracias por ver el video.